Destrozado por la ausencia Nunca más podré olvidarte Aunque mi amor es solo tú Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche Que te va por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana Pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y rebelde Todavía la está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Y que te va por la última Ya no vuelves a mi lado Y que sepa que la mañana